En Star Wars han pasado eventos realmente caóticos y uno de ellos, en definitiva, fue el accidente de las rutas hiperespaciales visto en High Republic. Hoy hablaré de este accidente que se cobró la vida de millones de seres en la galaxia tiempo antes del episodio 1, y notaremos que los Sith no son todos los villanos de los que debemos temer en este universo. La Alta República es un periodo que se vivió aproximadamente 200 años antes del episodio 1. Los Jedi se encontraban en uno de sus mejores momentos y podríamos considerar esto como un periodo de expansión para la República, la cual gobernaba desde el núcleo de la galaxia. Sin embargo, esto ocasionaba que su jurisdicción fuera pues un tanto limitada. Por ello, con los recursos del gobierno y la ayuda de los Jedi, se planeaba crear el Faro Starlight, una estructura que fungiría como un segundo templo Jedi y además como una estación para controlar todos los problemas del borde exterior. Esto suena muy bien y bastante utópico para la galaxia, pero pues no a todos cayó en gracia que la República quisiera llevar su supuesto orden a todos los rincones del borde medio y exterior. Por ello, un grupo de piratas decidió oponerse al control y comenzaron a atacar varias naves de la República. Sus golpes fueron certeros, pero aún así pequeños, al menos a comparación de la República que cada día crecía más, y fue por ello que se decidió hacer algo totalmente imperceptible para la República. Las rutas hiperespaciales ya eran una realidad para este punto de la historia, pero aún se desconocía pues mucho de ellas. Por ello resultó algo totalmente fuera de lugar que una nave enorme, llena de civiles, se accidentara mientras viajaba por las rutas a la velocidad de la luz. Era simplemente imposible lo que había pasado, nadie entendía qué fue lo que provocó este accidente. La noticia se corrió rápidamente en toda la galaxia, ya que no solo habían muerto muchos, tenían otro problema, y es que los restos de la nave empezaron a aparecer en distintos puntos de la galaxia debido a la aceleración que estos llevaban. Cada fragmento siguió su viaje en el hiperespacio, y ahora con tal aceleración, era un arma de destrucción masiva para cualquier mundo que se interpusiera. Los primeros sistemas en sufrir esto fue Hetzal Prime, un planeta dedicado al cultivo de varias plantas únicas en su mundo, entre ellas una que seguramente les sonará a muchos, el Bacta. Hetzal fue el primer planeta en descubrir esta sustancia curativa, y que corriera el riesgo de desaparecer con esta colisión sería una gran pérdida para la galaxia, más cuando una guerra estaba pues a punto de comenzar. Las cosas en Hetzal se pusieron realmente tensas, ya que la única forma de salvarse era evacuar el planeta de inmediato. Ningún mundo tiene la capacidad para sacar a todos sus habitantes de la superficie, simplemente no existen las naves suficientes. Por lo que comenzaron a haber varias trifulcas en los puertos espaciales, y además, debido a la desesperación, comenzaron a sobrecargar las naves, y estas pues no lograban despegar, cosa que ocasionaba que, por el peso de la tripulación, simplemente se desplomaran, ocasionando aún más muertes. Mientras Hetzal esperaba el impacto, muchas estaciones espaciales ya habían sido alcanzadas, algunas lunas pequeñas se habían sido totalmente destruidas, y no habían quedado ningún superviviente, pero por fortuna, Hetzal recibió ayuda tras enviar mensajes por toda la galaxia, ya que los Jedi habían llegado. Los Jedi iniciaron varias tareas, entre ellas ayudar lo más posible a los civiles en la superficie, pero la tarea vital era frenar de alguna forma los restos de la nave. En este momento, los Jedi usaron el caza llamado Vector. No, ese Vector no, ese mero. Estos cazas tenían un gran poder de disparo, ya que usaban la energía del cristal Kyber del sable de luz, por lo que pudieron destruir varios fragmentos pequeños de la nave sin problema alguno. Pero todo se complicó cuando notaron algo en las partes más grandes de la nave, y es que dentro de ellos, aún había supervivientes. Algunos Jedi murieron en el espacio al ser impactados por los fragmentos más pequeños, y ahora estaban realmente consternados debido a lo que acababan de descubrir. Fue en este punto donde se tuvieron que replantear toda la misión, y con ayuda de la maestra Jedi Abarth Chris, quien usó una habilidad de meditación, logró conectar a todos los Jedi en la misión para poco a poco, frenar uno de los fragmentos más grandes usando la fuerza, salvando así a Hetzal Prime del impacto, y a los supervivientes dentro de este compartimiento. Por desgracia, no todos corrieron con la suerte de Hetzal Prime, ya que otros mundos, los impactos sí se produjeron, y mataron a miles o millones de civiles. Uno de los mundos donde pasó esto sería Eriado, mundo conocido porque pues aquí fue donde nacieron los Tarkin. Esta catástrofe será recordada no solo por la muerte de millones, sino también porque fue en una época de paz y contra civiles. Pero, ¿quién lo ocasionó? Como mencioné antes, no todos estaban felices de que la república se estuviera expandiendo. Dentro del borde exterior existía una facción llamada los Nihil, un grupo de piratas mayormente conformado por aliens, que cada día crecía más y gobernaba desde las sombras todo el borde exterior. Ellos tenían un líder que era llamado El Ojo. Este decidía todo lo que se hacía y estaba al mando de tres guerreros, que a su vez lideraban tres facciones diferentes. Los Nihil eran un grupo realmente enorme, y eran prácticamente invisibles porque su líder, El Ojo, tenía un dominio total de los saltos por el hiperespacio. Ellos le llamaban a esto Los Caminos, lo cual consistía en dar brincos por el espacio y ser prácticamente invisible, ya que no usaban rutas estudiadas por nadie, ellos viajaban entre líneas por el espacio. Y ahora seguramente tienes otra duda, y ante la duda yo te explico. ¿Cómo ocasionaron este accidente? Todo el tiempo sabemos que los Nihil, o para ser más claros, El Ojo, sabe cómo usar los saltos al hiperespacio como ningún otro, y es porque este tiene un secreto que no comparte con nadie. Cuando los Jedi comiencen a investigar las posibilidades de este supuesto accidente, viajan con una de las familias que más ha estudiado los viajes por el hiperespacio, y aprendemos que los pioneros de esto fueron nadie menos que la familia Santeca. Si no recuerdas a esta familia, ellos son los dueños de la Iglesia de la Fuerza, que vemos al inicio del despertar de la Fuerza, y aquí vemos que siempre estudiaron el espacio, y sobre todo, lo místico de la Fuerza. Los Santeca no revelan sus secretos de los viajes por el hiperespacio, pero acceden a ayudar a los Jedi. Gracias a esto, y al uso de varios algoritmos conectados a cientos de droides a una interfaz, logran frenar varios fragmentos de la nave, prediciendo dónde aparecerían. Pero los Santeca se habían guardado un secreto, y la verdad esta parte está bastante turbia. Hace muchísimos años, una niña de su familia, con un don especial para trazar rutas, había sido secuestrada. No se deja en claro, pero supongo que ella tenía la fuerza. Solo que, en vez de usarla para la telequinesis, eso de mover cosas, pues la había enfocado a la cartografía de las rutas. Esto ayudó al crecimiento de los viajes por la galaxia, ya que los Santeca pues hicieron su fortuna con esto. Pero tras el secuestro de esta niña, pensaron que simplemente había muerto. Resulta que el ojo tiene cautiva a la niña, que ahora es una anciana al borde de la muerte. El ojo la había heredado de su padre, y fue ella quien creó los caminos de los Nihil bajo engaños, ya que ellos le habían comentado que las rutas espaciales se usaban para ayudar a todos en la galaxia, cosa que pues era una total mentira. Fue de esta forma que los Nihil, a ojos de cualquiera, parecían simplemente desaparecer en la galaxia, ya que la anciana creaba los caminos a través de rutas realmente complejas. De esta misma forma, habían logrado enviar un proyectil por las rutas hiperespaciales y provocar el accidente que costó la vida de muchos. La anciana que usaban para las rutas estaba conectada a una máquina que no solo le ayudaba a crear los caminos, también impedía que esta muriera medicándola constantemente. Esta mujer estuvo cautiva desde una edad muy temprana y ya no conoce otra cosa más que su cámara de meditación y al ojo de los Nihil. Una vida realmente horrenda. Esto sería Grandes Rasgos, claro está, la historia narrada en Luz de los Jedi, la novela que abre con Alta República. La verdad es un relato completamente recomendable, aquí solo hablé del problema inicial, pero si quieren saber más de los Nihil, déjenlo en comentarios. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales para más datos random de Star Wars y también, si aún han escuchado la nueva canción Ilulu de Shattered Kyber, te las dejo en la descripción de este video, agradecería mucho que vayan a darnos apoyo y nos dejen por ahí un comentario. Un saludo a todos mis Patrons, un saludo a los miembros del canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!